Llegamos hasta el barrio Tiro Federal de la ciudad de Trelleu. Hoy para conocer la historia de Matías Jara, 17 años, una joven promesa del Kung Fu chubutense, que se va a ir a participar, si nosotros lo ayudamos, el próximo 7 de julio al Mundial de Kung Fu en Brasil. Vamos a compartir su historia, vamos a conocerlo a Matías que nos está esperando hoy acá en su casa. Hola Matías, ¿cómo estás? Bien, ¿usted? Buen día, ¿todo bien? Bien. ¿Preparándote para Brasil? Sí, sí. Bueno, tenemos que recaudar fondos, tenemos que contarle a la gente tu historia, queremos conocerte y queremos saber de qué manera te podemos ayudar, ¿vale? Sí. Tomamos unos mates y charlamos. Dale. Sí. ¿Cómo empezaste a vincularte y de qué se trata esta disciplina deportiva? Me inicié hace dos años en lo que fue, primero empecé con Kid Boxing y estuve ahí un tiempo, fui de acá allá, después me di boxeo y después por tema de plata no pude seguir yendo y ahí conocí a Michifu, Sergio. Nos gustó el entrenamiento, seguimos, era algo distinto. Contame un poco de la disciplina, ¿cómo es? Y el sandáce, en realidad el guiú se divide en dos, dos raíces, lo que es Taulú y a nosotros, a mi hermano y a mí nos gustan las piñas, ¿está? Y bueno, nos dedicamos al combate y nos gustó, era por decir muy completo y nos empezamos a dedicar y vivimos frutos y seguimos. Y por lo que veo te fue muy bien porque ya tenés algunas medallas coleccionadas acá en casa. Sí, bueno. Contame de qué se tratan. Estas son las de Levita 2016. ¿Esta fue una de tus primeras medallas? Sí, estas fueron las primeras. Después, gracias a esto, a los de Levita clasificamos al nacional que se realizó en Buenos Aires, en Berazategui. Y bueno, consigue el segundo puesto. Y de ahí clasificamos a un sudamericano, igual que se iba a realizar este video y por tema económico no fue. Y después nos dieron la posibilidad de ir este año a Buenos Aires de vuelta, a Berazategui, donde consigue el primer puesto. Que ellos hayan podido lograr algo a nivel mundial para nuestra disciplina es muy relevante, ¿no es cierto? A nosotros nos pone muy contentos. Que es una disciplina a nivel federación y que, bueno, está buenísimo el trabajo que han hecho los chicos en tan poco tiempo, que hayan podido llegar a un mundial, que es importantísimo para lo que es el nivel de la Patagonia, ¿no es cierto? Eso te quería preguntar, un poco los niveles, en base a estas medallas, en base al progreso que ha tenido Matías, comparativamente con otros lugares de la Argentina, ¿es bueno el nivel que tenemos? Para mí, Chubo, así humildemente digo, andan bien. La primera vez que van, segunda vez y ya campeón nacional y tienen la oportunidad de ir a un mundial. Yo creería que no estamos tan lejos de la capital de Buenos Aires. ¿Y él con quién viajaría? Y él viajaría con la asociación chubutense, que es el director técnico de la asociación. Pero él es el único representante de la provincia. En la parte de Sandá, sí, lo que es el deporte de combate, de lo que es de contacto, sí, sería el único de la provincia que va al mundial. Y en la parte de Taulú iría Melina Arevalo, que ha sido una de las mejores competidoras que tiene ya hace un tiempito largo. Igual Raúl son a un gran nivel, ¿no es cierto? ¿En qué parte de Brasil es el mundial? En Brasilia. En Brasilia. ¿Cómo es tu entrenamiento? ¿Cómo es tu rutina? A ver, vos arrancás a la mañana y a la mañana vas a la escuela. Sí, a la escuela. Y salgo tipo 12 y ahí ahora me estoy dedicando más y salgo a correr una hora. Llego a mi casa, como descanso y me voy a entrenar. Te vas a entrenar. ¿Y cuántas horas entrenas por día? Por día hago dos horas de gushu y después hago dos horas de jiu-jitsu. ¿Y la familia cómo apoya en esto? ¿Cómo hace el aguante? ¿Mamá? No, mi mamá me reapoya en todo. Mi padrastro igual. Todo lo posible en una mano. Igual que familiares, mis tíos, están muy contentos. Bueno, y ahora Matías, tenemos que emprender una carrera y le contamos a la gente de recaudar fondos. Porque Mati tiene que viajar. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudarte? ¿Qué están planificando de acá a julio para recaudar fondos? Y nosotros estamos recaudando fondos, haciendo ventas de empanadas. Seguramente vamos a cambiar el menú, vendiendo números, rifas, lo que sea, para juntar la plata. Sergio, ¿a dónde los podemos contactar? ¿A dónde podemos ir a buscarlos? La gente que nos está mirando en este momento y quiera colaborar con Matías y con la institución. Nosotros estamos ahí en Ameguino y Primera Junta, en el centro de jubilados y pensionados, con la clase de los chiquitos de 7 a 9 y después estamos de 9 a 10 y media en la clase de los grandes. Y me gustaría ser un deportista de élite, llegar a pelear con los mejores, tener un buen rendimiento a nivel nacional, mundial, todo. ¿Te imaginaste llegar a un mundial, tener que prepararte para Brasil? No, no me lo imaginé nunca, en tan pocos años. Bueno, me parece que está todo dicho ya. Tenemos que ayudar a Matías, es nuestro, es chubutense. Gracias a ustedes por habernos recibido acá en la casa. Gracias a Mimi también por los mates, la mamá que sabemos que está trabajando y apoyando un montón. Mati, te deseo lo mejor de corazón y nuestro acompañamiento también desde acá de Jornada Play. Él es Matías, una historia más para compartir y con una misión, tenemos que ayudarlo para que se vaya a este mundial desde acá, desde Jornada Play.